Y la otra situación que conlleva la problemática, me imagino que debe ser el otorgar medicación. Hay una farmacia que tiene el hospital, se entrega medicación seguramente a la gente de mayor vulnerabilidad social, como lo dicen las leyes existentes, pero tal vez estén teniendo otras demandas hoy. Sí, la realidad es que, bueno, justamente el sistema de farmacia está pensado obviamente para el paciente que es atendido. Nosotros tenemos un stock de medicamentos que nos otorga la provincia, una provincia como Santa Fe, por suerte, ha sido siempre una cantidad importante de medicamentos, además importante. Pero, bueno, a veces se nos complica cuando algunos pacientes con una obra social o con una prepaga intentan que el hospital se haga cargo de alguna medicación que deberían ellos comprar con su cobertura social. Y eso para nosotros es un problema, es un costo que agranda los costos que ya tenemos que asumir. Entonces, en esa parte sí es que uno le pide por ahí al paciente, paciencia y colaboración, si es posible sostener este esfuerzo. Entiendo que es un momento difícil para todos, pero también es un momento difícil para el hospital. El hospital ya tiene gente a la que tiene que asistir y a la que tiene que dar una medicación. Y si hay un paciente que tiene cobertura social y tuviera la posibilidad de poder asumir parte de los gastos de la medicación, nosotros queremos que siga por el mecanismo de su obra social buscando la alternativa de llegar a conseguir la medicación, porque en realidad ese es uno de los problemas también que hoy está teniendo el público. Es decir, hay gente con obra social o con prepaga que tal vez se acerque al hospital a ver si tiene una medicación gratis. Gratuita, exacto. Y eso no se puede otorgar, porque sí, hay estudios seguramente sociales en el tema. Exacto, hay una necesidad de... nosotros deberíamos hacerlo, pero nosotros en realidad tenemos un límite, hay una limitación, las limitaciones económicas y las limitaciones también que nosotros tenemos un stock pensado también en la cantidad de pacientes que ya tenemos con esa medicación. Nosotros de algunas medicaciones, o sea, si alguien es atendido, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy tonto, pero si alguien es atendido con un traumatismo, nosotros tenemos que dar un analgésico, se puede dar tranquilamente, porque stock de ese tipo de medicación lo tenemos, lo tenemos siempre. Lo que no podemos es asumir problemas de pacientes que requieren una medicación crónica, que están en el sistema de cobertura de obras sociales, y que por el costo de la medicación y por el porcentaje de cobertura de obras sociales, pretenden que rápidamente el hospital se las dé de forma gratuita. Por el motivo de que nosotros a esas medicaciones también muchas veces las tenemos que comprar. Claro, claro. Eso nos genera un gasto extra. Con un crecimiento en el valor de los medicamentos estrepitoso. O sea, entendemos esta realidad de la gente, pero también necesitamos que la gente entienda que para el hospital estas cuestiones no son gratuitas, no son conseguidas en forma gratuita. Doctor, muchas gracias. No, por favor.